Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. ¿Qué tal? Banduchis Gamer, yo soy Dracón y estamos en el torrincón del Gamer y ya viene llegando justo en este momento mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? Con mucho frío. No, estamos bien. Con su frazada. Estamos, ay, es que, este, es que, es que, es que, es que, pues ya sabes, ¿no? Andamos aquí con esos horarios medios extremos grabando, entonces, pues ahorita hace un poquito de frijolito. ¿De qué sonar que la idea es completamente tuya? Pero, pero es que no hay otra manera. Este, pero más allá que, que haga frijolito, porque no, no hace tanto, está fresco. Ok. Este, entre comillas. El pequeño gran detalle es de que, pues sí, los horarios y que dormí muy poco, entonces, te vuelve que, te hace, hace, hace que, que haga frío. Y no sé por qué razón, ahorita, con, 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 con mi bebida, este, matutina, este, porque sigue, se ve haciendo esos cuentos de cuánto duerme, este, con mi bebida matutina. No sé por qué, este, también me, me dio un poquito más de frío, pero no, no pasa nada, ¿no? Ya con una frazada, como ya lo dices, andamos activos. Y, pues nada, fue a gata, vamos a darle. Vamos a darle, y hoy vamos a hablar sobre la crisis de los videojuegos. ¿Sí fue lo que vi? Sí. Ok, la crisis de los videojuegos, hoy en día, vamos a iniciar. Ahora sí, a ver, otra vez, otra vez, porque sí queremos ver, pinche José José. Entonces, tomas en la tarde, tomas en la noche, y ya sabes que ya valió verga, cuando vuelves a tomar el otro día en la mañana, ya valió verga, ¿no es disto ese de José José? Sí, 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 pero, pero no soy José José. Ok. No, mami, es que sí, o sea, yo cuando dijiste voy por mi desayuno, pues sí me imaginé tu licuarito, tu salito, algo así, y este cuando vi, dije, ah, cabrón. A ver, a ver, díganme, ustedes los que están ahí, este, viéndonos, no, no he conocido a alguien que beba, que beba, sí, que beba, o sea, avena, con cerveza, aquí lo acabo de hecho, la avena. Se ve hasta arriba, sí, se ve hasta arriba ahí, la avena. Sí, aquí está, mira, aquí está la avena. Ahí está, ahí está, ahí está. A mí no me gusta estar ensuciando platos por el tema de agua, ¿no? Todo eso, me gusta ser ecológico, entonces vamos a ahorrar todas esas cosas. Pero bueno, vámonos al tema del día de hoy. Para que te haya filmado. Así es. Pues bueno, chicos, se ha mencionado y se ha dicho en todas las, en todas partes, esto ya no se está volviendo un rumor, sino se está volviendo una realidad, en la cual, y ustedes lo podrán ver porque hoy en día tenemos la gran ventaja de los streamers, de que a pesar de que han salido juegos nuevos, que no los vamos a mencionar, o podemos mencionar algunos, hemos visto más en este ámbito, y en las ventas también se dice que, se menciona que hay muchos de los juegos que ya, nuevos, que no se juegan tanto como los juegos viejos. Y podemos hablar, mi querido poder latino, de juegos como The Last of Us, no, The Last of Us, no. Déjame, me acuerdo el título. Alone in the Dark, que acaba de salir la, el Alone in the Dark, el remake, y es un juego que sí. No, The Last of Us No, The Last of Us No, The Last of Us ¿Está concentrada más a lo de moda? Porque está pasando mucho eso, ¿no? Para bien o para mal. Se preocupan más por consumir lo que está de moda, que porque realmente les gusta, que porque realmente tienen la convicción de que lo quieren usar, sí o no. O sea, y eso no solamente hablando de videojuegos, sino en general, sino simplemente porque está de moda, escuchan una canción, porque está de moda ven una serie, que porque está de moda juegan el videojuego, que porque está de moda esto, el otro y aquello. Eso es lo que me he dado cuenta últimamente. No lo sé, llámeme pendejo, llámeme ignorante, pero eso es lo que yo he notado. Una, dos, este, el volumen de, como tú lo dices, ¿por qué se está consumiendo más un videojuego de antaño, que es el tema del día de hoy, que es un videojuego actual? Es que no hay videojuegos actuales, cabrón. O sea, realmente algo chingón que tienes hoy en día. O sea, sí, sí los hay, pero ¿qué coño tienes algo tan chingón hoy en día? Que puedes decir a la verga todo y me voy a meter este, me voy a clavar este juego. Antes era de puta madre, me voy a clavar este juego porque está bien chingón, porque son 30 horas de juego, pero no son fáciles, ¿no? O sea, son 30 horas de juego real, pero yo sé que lo voy a invertir. ¿Qué te gusta? ¿Un mes? ¿Dos meses? El tiempo que tú quieras, el tiempo que tú quieras, el tiempo que tú quieras le voy a invertir, pero voy a estar ahí con ese juego porque tiene cierto grado de complejidad. Ya también lo habíamos comentado, tiene, se ha perdido mucho el tema de los pushless, que ya son súper fáciles hoy en día. Antes era de que le dedicabas putazo de tiempo, porque tenías que abrir esos campos de no mames, ¿no? Es que, verga, me está pidiendo esto, yo no lo consigo, o sea, o este pushless está muy de la chingada, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo desbloqueo? Etcétera, etcétera, etcétera. Antes como que los videojuegos eran más desarrollados minuciosamente. Hoy en día ya son más como que chinga a su madre, dales lo de moda. En el caso de Fortnite, ¿qué hace Fortnite? No hace otra cosa más que, ¿qué hace de moda? Ah, esta pendejada, órale, actualízalo y vamos a mandar esto. Ah, ya, 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 ya no está de moda. Ah, ¿qué, qué, 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 qué hay ahorita de moda? Ah, aquello, chinga su madre, mándaselo. Y así se van, y así se van. Es lo único que están haciendo, no están haciendo nada más que estar a la moda. A la moda, entre comillas, porque pues el juego sigue siendo la misma chingadera, simplemente te están dando actualizaciones con personajes que están a la moda, ¿no? No, 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 no dudes que muy dentro de poco vayan a hacer un pincho Fortnite de la casa de los, con personaje de la casa de los famosos, güey, que se nos da mal, pero no lo dudes, güey. Este, que ahí vas a tener a este, a la gomita, ¿no? Este, Mario Mesares, cabrón. Pero bueno, son de, son de cierre, es una mamada, pero, pero, pero bueno, este... Bueno, creo que el más inteligente es el de Adrián Marcelo, porque el Adrián Marcelo sabe lo que hace y por qué lo hace. Cosa que los demás, no. O sea, el Adrián Marcelo dice, el juego es hacer pendejadas para poder generar ruido, generar views a mi, tanto a este, a mis videos como a los demás, como a mí mismo. Los demás es como que, pues yo nomás vengo aquí y le hacen a la mamá. O sea, Adrián Marcelo nada más hace todo eso, nada más porque está jugando su propio juego. Exactamente, o sea, puede ver eso, güey. Sabe que eso es de gana para él y ahí es lo que está haciendo. Y lo está haciendo, no sé si bien o mal, pero lo está haciendo y le está generando. Los demás están jugando pendejamente a lo pendejo, la neta. Pues sí, porque los demás no tienen nada que perder. Él es, él sí no tiene esta, esta fama que, como bien dices tú, ese, y ya me lo habías comentado hace, antes de que empezara mucho esto de la casa de los famosos, él se dedica a eso, güey, a hacer boom en sus redes sociales en sus videos. Ya se ha ido. La gran oportunidad, la gran oportunidad, sí. Se me hace estúpido o caer en esas pendejadas de los comentarios como los hace gomita, como para sobresalir, o sea, hay, bueno, ahora sí que la decadencia. Pero sí sería bueno que me compartieras por ahí el link, porque, pues no, no sé. ¿De cuál, 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 cuál? Lo que tú quieres, de Mario Besares, de gomita, por ahí los memes, pero sí como que... ¿No has visto el video de Mario Besares que está bailando el gallinazo en calzones, güey? No, neta. Neta, güey. O sea, por eso estoy... Mario Besares en calzones bailando el gallinazo. Dices, qué ridículo, güey. Si ves el video, mándamelo. No, no, no ha llegado a ese nivel. La gomita, güey, cómo está toda fea, güey, gorda, acabada. Sí, eso sí. De la chingada. Y que te dice, mamarás con un güey que gale media millón de pesos al mes. Estás pendeja, güey. O sea, con ese pinche, o sea, ¿no? Y otras cosas más. Pero lo más desafortunado, que dices, bueno, ella, como quiera, está en el medio, lo puede topar. Ajá. Así. Con o sin operaciones, está en el medio. Es ahí donde se desenvuelve y lo puede topar. Lo puede topar. Y tú me dices que un güey todo federal de caminos, así, todo pinche chaqueto, un ale, no va a faltar. Que tenga varo, obviamente, no, pues sí, no mames. No creo. Pero es que diga, pues, ¿qué me queda? Pues ahí está la gomita, lo que sobró, chingue a su madre. No, no creo. Este. No va a faltar. La neta no va a faltar. Güey, si no lo agarró en sus mejores tiempos. Si no lo agarró en sus mejores épocas, ahorita menos. Ah, eso es claro. Pero no va a faltar a lo mejor un betarro que diga, pues, si chingue a su madre, que me agarró. Y te lo dice que. Pero esa es la ejemplificación a lo que iba. No va a faltar una Ariana Lorenzama que se agarra igual otro feíto. Chinga a su madre, que se agarra otro feíto. Me suena a Ariana Lorenzama. Un representante que se encontró por ahí, un representante de la raza de bronce. Y dijo, ah, pues, chinga, su madre, este güey tiene varo, pues, aquí me quedo, ¿no? Y obviamente, imagínate si tienes competencia. O sea, también ese es el detalle de que no nada más eres tú, tienes competencia. Pero bueno, nos estamos desviando completamente del tema. Ah, ya, ya me acordé, ya ni me acordaba de ti. Ay, ya se entiende. Ya se juntó, güey, ya no supe. Ah, ya está, ya lo convenció, ya lo anunció. Y de hecho, ya están buscando a la cigüeya. Ya también, ya, también ya lo anunció en sus redes sociales. Digo, no está mal, está bien, está bien, digo, pero este. Pero güey, no compares, güey, o sea, es que es a lo que voy. Gomita cuando estuvo en su auge. No agarró. Es como decir, vas a tener competencia. Vas a tener competencia, ¿no? O sea, así tú quieras buscarte un sugar, un sugar, vas a tener competencia, cabrón. Pero no, no, gomita ya no, güey. O sea. No, obviamente ya no, pero pues para todo rota y un descocido. Ahora que si hay un roto y descocido, pues ahí está gomita. Le contestaron con un meme de que dice, ya güey, confórmate con 200 pesos y un pollo, ya. Confórmate con la leche de la liconza, cabrón. Sí, güey. Bueno. Regresando a los ojos. ¿Cuál es el tema de este rincón? Es que, fíjate que fue una analogía porque es lo mismo de los juegos. O sea, están los chavos, en el caso, y perdón. Están en la situación de, quiero un pinche juegazo chingón que la verga, pero a lo que tienes tú, sé lo que hay ahorita, chavo. O sea, juegos como Kaku, juegos como Fallout London, juegos como Nobody Wants to Die, juegos como Legión 9. O sea, juegos así. ¿Por qué ustedes no nos han provocado? O sea, tan patético han sido ustedes, generación, este, milenio. No son milenials. ¿Cómo son los generaciones de ahorita? Los Z. Los Z. Los de ahorita, que son intocables. Son dejables. La generación de cristal, vamos a llamarla así. Primero que sacarle es un juego de un puto gato, güey. Que no matas a nadie, que no vences a nadie, que nada más vas paseando por los tejados para llegar con tu dueño, güey. O sea, ¿qué dificultad tiene eso, güey? Nomás porque hoy en día viven en esa idea de, pendeja, de que quieren ser gatos. Los furros, ¿no? Les llaman así, furros o... Bueno, pues ya. No te queda otra más que ser gato, güey. Entonces, ¿quieren, quieren, en un juego ser gatos? Es una mames, güey. O sea, yo, en nuestras épocas, tú querías ser un Rambo, güey. Querías ser un John McLean. Querías ser, este... Bueno. Un Rocky Balboa, güey. Y un... Lo mejor que viene es... Marcos. Carencia de... De... Ay, ay, ay. ¿De héroes? ¿De cómo? Héroes. Héroes, villano. Puedes ser... Cuentes de inspiración, si tú quieres. Cuentes de inspiración. Porque... ¿Qué serie tienes donde te puedes inspirar para decir, yo quiero ser como ese cabrón? ¿Qué película tienes donde, bueno, mames, yo quiero ser ese cabrón? O sea... Mira, yo no sé si sea bueno ahorita, pero, por ejemplo... Centenares... Yo nada más pongo un ejemplo. Hay centenares de casos, y tú lo puedes corroborar, de muchas, muchos chavos, que ya no están tan chavos, se volvieron médicos por el caso Doctor House. Centenares de músicos... De músicos... De médicos que se volvieron médicos, enfermeros, lo que tú quieras, urgenciólogos, por la serie esta de urgencias. De donde salía George Sonic, en sus inicios, hace treinta millones de años. Yo creo que muchos estudiaron médicos que estudiaron criminología por esas pinches series de... Las que hay, ya ni recuerdo el nombre, ¿no? En sí hay Miami, su puta madre. Ay, chingo. Esos fueron inspiraciones para esas generaciones. Ahorita, ¿qué inspiración tienes, cabrón? Que no te dice, come sanamente, es el ejercicio. No, ¿qué te dice? Pues me hago la liposucción, y me opero, y ya con eso, y yo le voy a pagar a otra vieja también, no. Para mí, es una inspiración. Ahorita, 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 hoy te toco ese tema. Pero nos regresamos. Dices tú que, que inspiración Doctor House, y, este, urgencias médicas. Lo, 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 lo que tú quieras. Pero todos los pisos doctores, los doctores, al menos aquí en México, de estas generaciones, güey. Son Doctor House, por lo pena. Son Doctor House, pero en, en la versión de, ¿cómo se llama este? De, de Good Doctor, si es que lo llegaste a ver, güey. Que es un doctor con, este, es un chavito que tiene problemas de. Pero sin la habilidad de Good Doctor, sin esa habilidad. Sin la habilidad, ajá, nada más todos pendejos, güey. A la neta, al chile. Yo no lo dije, yo no lo dije. Perdón, lo tenía que decir, el tardado. No era mero, pero es que así. Sabía dónde ibas, pero yo no lo dije, ok. Ah, no recuerdo cómo, sí, sí, sí. Tiene un problema, pero no recuerdo cuáles, sí, sí, sí. La enorme ventaja es que tiene, este, eh, memoria de elefante, fotográfica. Tiene memoria fotográfica, eso le dio de un putero, ¿no? Que, sí, la neta es de que eso sea en la medicina, en la memoria. Y eso, hay, hay un, hay un, eh, un influencer, que a mí sí se me hace influencer, que se llama Mr. Doctor. Este, búsquenlo. En las redes sociales. Que es putito igual que tú. No, no, no sé si ya lo formalizó o no, pero sí tiene toda la, toda la finta. Sin embargo, tiene toda la información. Ay, qué ridículo eres. Ay, sí, exactamente. Él no, él no te va a decir, este, no te va a aseverar algo que él no haya comprobado o que yo, que no haya investigado. Así. Ah, no, sí. Tanto en su término médico como en general. No, sí. De hecho, ahorita ya se ha hablado de bajar al, este, a la, Mari, Mari Fares Centeno, la de grafología. Este, porque, pues sí, vieja es. Ridícula. Vierta, ¿verdad? Vieja ridícula. Pero bueno, este. No sea ridícula, señora. Él ha comentado mucho ese tema, ¿no? De que él conoció, y de hecho hasta él mismo tuvo influencias precisamente por ese tipo de series. Este, de Doctor House. De Ingencias. En particular de Doctor. De Grey. De Grey también. Anatomy. De hecho, él comentó, es que no hay nada más apegado a la realidad en el tema de la medicina. Tanto, principalmente los estudiantes como Grey Anatomy. Dice, sí, así como lo ven en la serie, así es, cabrón. Te van a agarrar de bajada, te van a agarrar de pinche gato, te van a esto, esto, el otro día. Ella, él, ella, ella. Vamos a decirle. Ella. Ella. Ella lo dijo. Y no lo dudo, ¿no? De hecho, también tenemos ahí familiares muy cercanos que están en el tema de la medicina. Y por ahí como que medio indagando, y dice, oh, sí, tiene razón este pendejo, porque sí, ha estado pasando así, y seguirá pasando así. Pero bueno, esa es la pregunta. ¿Qué héroes, qué inspiración tienes tú hoy en día? Hoy en día para la chavicia. Llamen la atención. Para decir, no mames, yo quiero ser como ese pendejo. No hay ningún ingeniero, no hay ningún médico. O sea, no hay una profesión que digas, no mames. Por lo menos antes veías a Cantinflas, en los ochentas. Ah, no mames, yo quiero ser el barrendero, ¿no? Yo hice un meme. ¿Voy a ver el chingón? Por favor. Yo hice un meme que me latió. Pero sí, es cierto, güey. Yo hice un meme hace ya años, cuando estaba el guarzón, empezaron a sacar a los personajes de McLean, de Rambo. Y yo hice un meme, en el cual puse el patrullero de 990. ¿Qué es? Patrullero de 777. 777. El 777. Y sale así, ¿no? Dije, y les dije, ah, huevo, ya voy a comprar ese skin. O sea, todavía se me hizo más, se me hizo chusco que empezaron a sacar personajes. Porque después de McLean y de Rambo, ya sacaron otros personajes pendejos de sus series de Carlos Dutí. Dije, no mames, güey. O sea, se me hace más chingón sacar mejor al patrullero 777. Y se me hizo curioso el meme y lo publiqué, ¿no? Como que a mucha gente de la actualidad, con los chavizos, la chaviza con la que jugamos, así como que, ah, ¿quién es el pendejo? ¿Quién es? Hubo gente que todavía me preguntó, ¿y ese de dónde es? ¿De qué juego es? Y yo decía, estás bien pendejo, carnal. O sea, entonces, este, para finalizar este rincón, porque si no, vamos a discutir más allá de lo que es, es, sí, tienes razón, como que hay más inspiración en el pasado que en el presente. Yo, yo lo considero tres factores. Número uno, ya no hay creatividad. Cuando digo creatividad, para generar nuevos seres o nuevos, es una desesperación. Número dos. La chaviza se estancó en un mundo de videojuegos pendejos, que no se sienten ni identificados. Están como que en el limbo, la verdad, una generación de cristal que está perdida en el limbo, no saben qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. La verga, güey, que no se sienten identificados. Es tan real y tan total, así total, en toda la extensión de esa palabra, que ni siquiera saben si son hombres o mujeres. Exactamente. Bueno. De hecho, hay un meme, ¿no? Que dice, es que hay, no sé, un número, X, tantos números de géneros. Y dice el gato, no, hay dos géneros, hombre y mujer, y hay 150 mil millones distintos de homosexuales. Sí, sí, la neta, sí. Hace poco, nada más ya para, para, no, para cerrar, ejemplificarlo también con este tema, lo platicaba ya en el trabajo, que nada más hay dos razas, negra y blanca. Se escucha feo negro, sí, pero también hay blancos. Se escucha feo, blanco, no lo sé, pero hay negro y blanco. Lo demás, que mestizo, que la chinga, que eso ya son otros pedos. Hay negro y blanco, punto. Tú eres blanco, tú eres negro, eres moreno, eres negro, eres medio güerito, pues eres blanco, y ya, no hay más. Yo creo que ese tema lo... Como dicen, es que yo soy mestizo, que yo soy una raza que está mezclada con... Erga, güey, eres negro, punto. Bueno, yo creo que ese tema de si quieres lo tocamos en el podcast, porque se interesa. Si quiero hablar de ese. Pero bueno, de los videojuegos, volvemos a lo mismo, a concluir. Ya no hay creatividad para generar nuevos héroes. Ya están los... Esta generación está perdiendo el limbo, no sabe si irse para adelante o regresarse. Creo que les acomoda más ver lo antiguo, que les genera más este... Les llama más la atención. Les llama más la atención que las cosas nuevas. Y por último, pues sí, definitivamente, esta falta de conocimiento, de valores, de muchas cosas, están haciendo que los videojuegos sean cada vez más inútiles, la verdad. Sí. Y de hecho eso me pasó ayer, justamente ayer. ¿Que no pudiste hablar tu idioma? Algo tan simple, aparte, algo antes, 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 cuatro horas antes, algo tan simple que dije, quiero ver una peli, ¿qué veo? Pum, 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 estuve revisando y dije, no, güey, no hay nadie que me llaman a la atención. Terminé viendo películas retro. Así es. ¿Qué tan retro? Que terminé buscando Robocop y... ¿Duro de matar en Disney Plus? Terminator, así de siempre. O sea, imagínate, tuve que retroceder a los ochentas para decir, esto, es que no hay nada más, cabrón, que me llaman a la atención. Así, así. Pero bueno, así las cosas el día de hoy y esperemos que cambie en pronto, porque está de la chingada esto. Así es. Vámonos, porque ya siempre. Dale, pues, dale, pues, Dios. Vámonos a la despedida. Pues, dale, pues, yo soy Drey, con el suelo conmigo, mi queridísimo Poder Latino. Gracias, Poder. Curioso Poder Latino, gracias por vernos hasta este momento de, este, El Rincón del Gamer. Y, pues, si te gustó, simple y sencillamente, haz todo lo que nos va a decir el nombrecito de... Ah, sí, estoy señalando, pa' acá, güey, o... Chicaguama, sí, funcionó. Este, al hombrecito, ¿verdad? Chicaguama, con la vena, reactiva las neuronas. Huevo, güey. Café, mis huevos, ¿eh? Este, al hombrecito acá. Y si no, no sé qué putas madres haces aquí, pero, ok, te invito, te invito a que nos mandes todos tus comentarios y tu hate, o lo que tú quieras, tu chingada madre, también mándamela, al correo, cállaselocico, arroba tuscrimitas.com, yo sé, Poder Latino, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Bueno, pues, yo soy Hidro, nos vemos hasta la próxima, recuerda suscribirte, dale like, aquí va la campanita de notificaciones, yo nos veo en la próxima, felices, felices juegos, bye, bye. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. Chau.